En horas de la mañana se recibe en la central de televigilancia, en los números de emergencia, una denuncia de parte de vecinos del sector de la piedra del elefante, en el cual indican que habría un movimiento del tipo de venta de droga, particularmente de pasta base. Esta información fue ratificada porque a posterior de este llamado se movilizaron los móviles de la Dirección de Seguridad Pública y también se le dio aviso a la entidad correspondiente, que en este caso es Carabineros de Chile, los cuales acuden al sector de la piedra del elefante y dan detención de una mujer. Esta mujer, al ver a personal de Carabineros ingresando a su domicilio, lanza un bolso con cosas que se desconocían al momento a la casa de al lado, en el cual Carabineros ya después del procedimiento se percata que hay alrededor de 1.500 papelillos que presuntamente son de pasta base, los cuales estaban dispuestos para comercializarse en esta época de fiestas padres. Importante operativo que realizaron en estas últimas horas en la comuna del Tabo, con la captura de estas mujeres que comercializaban pasta base de cocaína en el sector de la piedra del elefante. Fue una denuncia anónima al número 4103 que permitió este operativo antidroga. Es el director de seguridad pública que señaló más antecedentes sobre el procedimiento. Fue una persona, la detenían, a lo cual Carabineros después rectifican la información dando dos personas de sexo femenino, ambas adultas mayores de edad, y son trasladadas a la tenencia del Tabo. Los Carabineros del Tabo fueron quienes se hicieron cargo de este procedimiento. La importancia que tiene la denuncia, ya sea a nuestro número o cualquier entidad fiscal, por decirlo así, resulta muy importante, tanto por un lado, para que la ciudadanía sienta el respaldo a las instituciones públicas, y también para las estadísticas que a nosotros nos sirven de saber cómo es el movimiento de delitos, de incivilidades, de cualquier tipo de este ámbito que pueda perturbar la tranquilidad en nuestra comuna. Gracias.